Lo hice por probar, me gustó mucho, me apasionó y descubrí un mundo que era el aire, que no lo conocía. Mi especialidad, en la que mejores títulos he conseguido, así en el paramotor. A nivel internacional he conseguido ganar tres campeonatos del mundo y dos juegos aéreos de paramotor. Ahora mismo tengo el récord del mundo de altitud en paramotor y de distancia. El de distancia lo hice en 2007, volando desde Jerez de la Frontera hasta la isla de Lanzarote. Un vuelo de 14 horas y media. Sobrevolé una montaña que se llama el Massenbrun, llegando a 7.800 metros de altitud. Ahora el objetivo para este año es intentar llegar a 8.000. Justo ahora estoy metido en el tema Pakistán. Llevo 4 o 5 años yendo seguido con Sebastián Álvaro, de Alfilo de lo Imposible. Y ahí se ha abierto un mundo nuevo a lo que es el descubrimiento de zonas cerca de las montañas grandes del planeta donde se puede volar. Estoy muy centrado en eso. Es ahora mismo lo que más me tira, lo que es la aventura. Pero mi idea es llegar volando sin motor al K2, a la segunda montaña más alta del planeta. Libertad, sensación de libertad, estar en el aire libre, naturaleza, la visión de la perspectiva que tienes que es la del pájaro. Buscar los límites en el sentido de volar lo más lejos y lo más alto posible y lo más rápido también. Yo me lo paso muy bien, volando y compitiendo.